Así contento con la victoria, los dos primeros cuatro no estuvo en la ofensiva pero sabía que tenía que tomar la paciencia que en el momento iba a llegar y eso fue lo que hice, tomar la calma y la paciencia para buscar reproducir y ayudar al equipo a conseguir la victoria Habíamos dicho en algún momento de la transmisión que pareciera estar mucho más prevenido los contrarios ahora, pero tu tiro de tres, ¿no? Porque ya te marcan mejor cuando vas afuera de la zona pintada Pero óyense, ya está algo creo que en par de oportunidades, un fade away hacia el lado izquierdo dos de esas pelotas entraron con un tiparo en el cual te habíamos visto poco en el pasado has trabajado en este tiro y por supuesto válenos un poco de lo más prevenido que está a lo contrario, pero tu larga distancia Mira, sí, por supuesto, como tú lo dijiste, me está marcando muy bien en los lanzamientos de larga distancia he venido trabajando ya otra herramienta que es en el poste bajo he venido trabajando todos los días con el Chavo Santo, con Trachita y gracias a Dios las cosas me están saliendo bien cuando me marcan muy bien el lanzamiento, voy a buscar otra alternativa para poder buscar los resultados y eso fue lo que hice, irme a la pintura para buscar los resultados positivos La clave para ti en el partido, Luis, ¿cuál fue para ti? La paciencia que tuvimos y toda la intensidad que salimos a buscar los resultados